Niña primavera Así la encontré Yo tan mal he vivido, solo y deprimido Mis dos bolsillos rotos, vivos de sueños de niño Así me encontré Así me encontré Y aunque estamos disociados con el alma un día alfago Yo que ya no creo ser encuentros de amor Yo que ya no se le hagamos Intentando, ahogar el llanto Entre lágrimas y niños de hoy Estamos rotos y los rotos no se dañan Así que niña, dígame otra mentira Vamos a arruinarlo todo Dime quién me amás La vida es la victoria Estamos rotos y los rotos no se dañan Así que niña, dime otra mentira Vamos a arruinarlo todo Dime quién me amás La vida es la victoria La vida es la victoria La vida es la victoria Estamos rotos y los rotos no se dañan Así que niña, dime otra mentira Vamos a arruinarlo todo Dime que me amas La vida es frágil, puede terminar Estamos rojos, lo pronto no se calla Así que en una, dime otra mentira Vamos a arruinarlo todo Dime que me amas La vida es frágil, puede terminar Vamos, vamos, vamos Muy rotos, los acrotos Los acrotos